¿Cómo sacar gasolina, amigo? Hola a todos, oigan, para toda la gente que pregunta ¿Cómo se le puede sacar gasolina a los carros como estos? O como el de mi papá, que trae un trampa Mi papá trae aquí una manguera y un bote Apá, explíquenos cómo se le saca gasolina Miren, primeramente se mete la manguera Ahí está, ¿se fijan? Se está metiendo la manguera, ¿sí? Ahí pasa ya la trampa Sí, ahí Una vez que se mete la manguera Este, se le sople un poquito ¿Para qué se le sopla? Para sentir hasta dónde está la gasolina O sea, ¿tiene que gorgorear o qué? Sí, tiene que gorgorear Y lo voy a gorgorear Ahí Ya sabemos que está ahí Miren Ahí todavía no cae, mira Ahí empezó a gorgorear No se escucha, pero bueno Ahí va a salir, miren Chupa Dos veces, una o dos Ahí está, miren ¿Ya la vieron? Ahí se está llenando de gasolina Ahí está, ¿se fijan? Y así es como pueden sacarle gasolina Y así es como pueden sacarle gasolina Y así es como pueden sacarle gasolina